¡Ay! Y que me la traigan, porque si voy por ella, me quedo en la de Dios. Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas. Y le dijo el cantinero, se acabaron las medidas, si quieres echarte un trago, ámonos otra cantina. Llegó borracho el borracho, no se puede ser borracho. Y cantinero a la vez, canción y frase dedicada al gobierno municipal 2024-2027 de Péjamo, que encabeza la señora Presidente Diosacán de Murrila. Amigas, amigos, cordial y estupenda noche para todas y todos ustedes. Esto es Sobre la Mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Sean ustedes bienvenidos, amigas, amigos, a una emisión más de este, su programa Sobre la Mesa. El líder, el líder y consentido de todas y todos ustedes en redes sociales. Y pues de entrada ahí me eché ese fragmentito de esa canción de don José Alfredo Jiménez. Llegó borracho el borracho. Porque pues hoy está más que nada con parte de la conversación, con parte de uno de los temas que les vamos a tener para todas y todos ustedes. Una disculpa por la presentación, todo agenteado, así. Bueno, de por sí canabillo, tiene un rostro, pero de dipsómano reverente, irreverente, perdón, que no puede con él. Y pues sin más que alguno, Luis Raúl, Maribel, comenzamos. ¿Por qué no se puede ser borracho y cantinero a la vez? ¿Me pueden decir algunos de ustedes, Maribel, Luis Raúl? ¿Por qué no puedo yo ser borracho y cantinero a la vez? Pues es que era como juez y parte de él. Miren. Yo me ahorro el comentario porque luego son muy susceptibles algunas personas del ámbito político y ante cualquier cosita se ofenden. Entonces me ahorro el comentario. ¿Como socorro? Ah, no sé, pero me ahorro el comentario. Si un tal socorro Jiménez, socorrito, la banda de camarillo te saluda, papá. A ver, la banda. Yaeli lo hace espectacular. A ver, ¿ven como, Yaeli? No, anda, yo me entendí así. A ver, Yaeli, Yaeli, la banda, ¿qué? A ver, ten. Ahí está, la banda, la banda, te saluda, socorrito, no es lo mismo ponerse con camarillo, ¿eh, hijo? Con camarillo, te amonas. Bueno, bien, les decía, esto de que no se puede ser borracho ni cantinero a la vez, pues es algo muy conocido en el ambiente bohemio de lo que son las cantinas, los borrachiles y todo. Imagínense ustedes a un cantinero que se pone en su propio negocio a echar con el borrachito. Ah, se acaba la cantina y se acaba el borrachito. Por eso, amigas, amigos, zapatela tus zapatos. Político a tus políticas y chismógrafos, periodistas, comunicadores a los suyos. Bien, el porqué de esta afirmación, pues sucede por ahí que hay un santo despapalle en lo que es la actual Administración Pública Municipal 2024-2027 en el tema relativo a lo que es la titularidad de la Dirección de Comunicación Social. Hoy, precisamente, me hacían un comentario, uno de nuestros fans más distinguidos, de nuestros seguidores asilos, me preguntaba... Y que genera opinión. Y que genera opinión, genera mucha opinión. Ese caballero. Así es. Me preguntaba de que si podía yo decirle quién era el director o directora de Comunicación Social de Teja para este gobierno recién nacido. Le comentaba yo que no, que no sabía. Porque ellos dicen una cosa, ellos dicen otra, mañana otra. Inclusive hoy, por ahí, en una conferencia de prensa, parecida a las que hacía el gran titán Eduardo Luna. Déjenme recordarles. Por ahí algunas gentes me han dicho que el actual presidente municipal, que está innovando, que está generando una maña nera. Bueno, déjenme decirles que fue en el periodo del licenciado Eduardo Luna y González, cuando se implementó este tipo de dinámicas. Cada lunes, cada lunes, en punto de las nueve de la mañana, las y los cubriamos la fuente de presidencia municipal, que en ese tiempo éramos alrededor de unos 15 periodistas. Teníamos esa dinámica conmigo. Cada lunes, por cierto, se hacía allí en el restaurante Los Portales, de mi buen amigo Miguel Ángel Herrera, se nos brindaba un desayuno. Y al terminar el desayuno, el presidente municipal, el licenciado Don Eduardo Luna de Isararaz, emitía lo que tenía que informarle a la ciudadanía. Prácticamente todo lo ha acontecido en una semana y posteriormente venía a la ronda de preguntas y respuestas, que eran muy participativas, porque las y los compañeros que asistíamos, pues siempre cuestionábamos, opinábamos, inclusive en algunas ocasiones hubo algunas confrontaciones con el propio Eduardo Luna de Isararaz, al no coincidir por el evento los temas que se esbozaban en aquella ocasión. O sea, que esto de la famosa esquema de manera, pues no hay nada nuevo, hombre. Sí, pero si hay cosas nuevas, hay que comentarlas, y hay que ponernos a postura también para que no estén con nosotros. Creo que nosotros nos desmarcamos de todo ese desmadre que traen en redes sociales, porque nuestra alcaldesa comentó que hay mucha grilla política, pero también hay que comentar, por eso se tiene que contratar un profesional, se tiene que contratar un director de comunicación que sepa manejar las crisis. Voy para allá, Gonzalo, voy para allá. Entonces, era un correfón, perdón, me introdujo nada más esto que comentaba, de que no es una novela, la dichosa, de manera, eh. Vuelvo a repetirlo, los tres años de Eduardo Luna de Isararaz, se llevó a cabo esa dinámica. Llegó el jefe de Jacobo y pues ya no le dio continuidad. El doctor Juan José, pues allá a las mil y unas pecherias, pues porque... Bueno, ¿qué es lo que sucede, Gonzalo? ¿Por qué esa situación de que hoy, en esa dinámica que tuvo la presidente municipal, José Campo y Molina Valdez, ¿por qué no se presentó a quien es él o la particular de comunicación social? Yo creo que no lo hay, si no ya lo hubiera presentado. Yo sí sé por qué, no, a lo mejor ni se va a ocupar, porque cada regidor va a través de un medio personal. No, espérense. Pero no se puede ser juez y no se puede ser parte. Muy bien, no se puede morrer, señor. ¿Y el caminero? Bueno, ya que abordó, pues, es correcto, es correcto. En corrillos de pasillos por ahí ya se habla de que el regidor pulano, pues, no es el propio medio. Saludos, amigo Rolando. De que el regidor, no perdón, el síndico, pues, está manipulando por ahí un medio de comunicación. Familiar. Familiar. De que el muchachillo ese que le dice Luis Valle, que está auspiciando al sistema de comunicación social que tenía el siniestro y nefasto de Mendoza. ¿A qué marco? Ya no es amigo de Goye. Soy su amigo como persona, no como funcionario. Ah, como funcionarios. Pero como dicen, amor no pinta conocimiento. Si yo tengo un hijo que tiene pinche cara de changa, no va a decir que está precioso. O sea, también no, 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 no va a ser la cosa. Bueno, pero yo recuerdo que en la pasada administración que encabezaba el senciado Omar Gregorio Mendoza Flores, nuestro amigo Rolando Flores era muy insistente, pues, en el tema de los medios, ¿no? Ahora yo no sé cómo vayan a manejar esta situación, Rolando. O sea, no se puede ser, pues, sin parte. Yo soy de las personas que para todos sale el sol, pero bueno, pues, debemos de ser como que muy concretos en lo que realmente, en la postura que tenemos. Y, pues, si criticamos una cosa, no podemos ser parte de ese sistema que, pues, no es el todo adicional. Pero eso prevalece en todas las cosas. ¿Cómo se hace el otro sistema? Pero, bien, aquí hay algo muy importante que quiero comentarle y lo digo públicamente. Está pasando que hay un golpete horrible en redes sociales. Pero son puros falsos. Pero eso ya con nosotros no se metieron porque nosotros sí los cachamos quiénes son. Pero en este caso hay personas que están ahorita aconsejándole y cochicheándole al oído al alcalde que somos nosotros los muros falsos. A ver, mis amores, tengo de verdad que la suficiente de ontología periodística para dar la cara en cuanto a las aseveraciones que yo hago. Yo no necesito perfiles falsos. No, hombre, yo se los digo en la cara. Pero, bien, es que esa es la nota que vamos a dar hoy un poquito de tema. Si quieren buscar responsables, pues, agárrenle las pinches breñas a los regidores del PAN porque hay lo re bien que saben quiénes son esas personas que golpetean y a las que hay esta militar hasta aquí en el poder. Pero acuérdense, acuérdense que ya los regidores del PAN, los que ya estuvieron en funciones de la pasada administración, traen cola y entonces se van a alinear. Acuérdense que lo comentábamos en la misión anterior. Pero sí que se aline. Y de mí se acuerda, si no. Sí, pero sí que se aline, pero ese pinche golpeteo que hay es su gente. Que ellos les aplaquen el hocico a esa gente en vez de andar echando culpas. Entonces, a los pocos días que ya lleva la alcaldesa, no ha podido tener un ayuntamiento bien unificado porque aún por ahí traen los golpeteos las personas de acción nacional. Es que ellos piensan que con hacer un bolito falso, con eso ya son infalibles. O con subir un meme. Sí. Cuando haces muros falsos, pues para nada. Pero... El que tiene conocimiento, el que sabe bien de todo esto, de inmediato detecta al grupo falso, ¿quién lo manda? Entonces, ¿qué chingas de ser un metido? O sea, decíme quiénes son. No más las que hacen riendo, las pagan llorando. Aquí hay una constante que es muy, muy importante y que cualquier gobierno debe de tener muy presente y el pueblo debe de tener muy presente. Y también nosotros como medios y los compañeros nuevos. Administraciones van y otras vienen. Se van y otras vienen. ¿Y quién creen que prevalece? ¿Ustedes quién creen que prevalece? Por sí. A sus órdenes, mi general, los medios de comunicación, los periodistas, que somos ese acompañamiento del exigir de resultados de la ciudadanía, a través de la ciudadanía, para todos los gobiernos. Así que, ¡agua! Por eso, dijimos meses antes que era importante poner gente responsable y profesional. Porque ahora tienen puros pinches arrastrados, lamebotas, que detestan... ¡Ay, andás bravo! No, 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 no. No, yo creo que... Yo creo que eso es... Se da en todas las administraciones. No, pero le calientan la cabeza a la gente. Lo importante aquí, que a mí sí se me hace que es un tema muy, muy delicado, señor alcalde, de Yosahami, es que a través de una página oficial de un municipio, o de, en este caso, que es de usted ya como alcalde de Pénjamo, personas que manipulan su página se estén peleando con la ciudadanía. Porque así sea contrario el comentario a su gusto o no es de su todo agrado. De todas maneras, quien está detrás de ese perfil comentando es pueblo y es gente y es muy, muy delicado que una persona la cual a usted le manipula las redes sociales se ponga a pelear con la ciudadanía. Eso es muy, muy delicado. Muy grave. Porque no la demerita... No, no se demerita a él. La demerita a usted. Porque usted es quien está contestando aparentemente. Pues tiene que tener muchísimo cuidado con el manejo de sus redes sociales. Es su imagen. Y si a usted no le interesa su imagen, pues sígane como va. Y es que por eso de ser un profesional sabe que esto es una crisis que tiene que trabajar y manejar. ¿Por qué vamos a pasar ese tema? Porque lo que pasó fue grave con la nota que sacaron ustedes. A ver, pues primero, viene cierto todo lo que ustedes acaban de afirmar. Les asiste toda la razón. Pero fuera de estos pueblitos bicicleteros, bizacheros como mi querido Péjamo, hay otra situación mucho más grave, mucho más delicada en torno a la dirección de comunicación social de cualquier municipio del estado de Guadalajara. Escucha a este sujeto. Ustedes tírenle a mi presidenta todo lo que quieran, camarillo, de todos modos no les vamos a dar ni un cinco. De eso me encargo yo. Lo que no entienden es que no le estamos tirando al alcalde. O sea, la señorita el presidente realmente... Es presidente, vamos, no es presidente, no es presidente. Bueno, yo en la realidad de la academia ya lo aceptaron de los dos, pero los... o sea, bueno, para que les... Regresen a la primaria. Si nosotros tuvieramos un tema, vamos y hablamos directamente, pero ya no tenemos nada más que agradecimiento y apoyarles para que hagan las cosas bien. Así es, y nosotros no le estamos tirando. Simple y sencillamente, ojo, ponemos sobre la mesa los temas que son de voz ópuli. Y es que hay que decir algo, para mí está exenta nuestra alcaldesa del juez, ¿y por qué? Porque mientras muchos de los que están haciendo chingadejas ahorita ya les conocemos el precio, ella estaba en Guanajuato trabajando en otras cosas, ella no estuvo enterada de todos los demás... No, yo creo que siempre estuvo al tanto del juez. A lo mejor era mi papá de... Siempre estaba, sí, sí, sí. Sobre la superficie. Pero aquí lo importante es que, a ver, su servidora Maribel Camarillo y el licenciado Camarillo tenemos un año sin recibir un solo peso del ayuntamiento de Pénjamo, del saliente. De este nuevo, pues tampoco, porque no trae dinero. A mí, comida no me falta, viajes no me faltan, mis chamaritas de cuero no me faltan, mis relojitos no me faltan, mi coquita no me falta, mi cena y mi desayuno en la calle diario no me falta. Pues, pues no sé, a mí, esto del periodismo es ya nada más como el extra, como el de decir a mis chicles. Y porque nos gusta la plata. Y para que nos gusta la política. Mira, para ese señor que está opinando y para todos ustedes, amables auditores, ahí les va cómo está el teje-maneje, ya lo decía hace un momentito, de todo esto de las direcciones de comunicación social del estado de Guanajuato. Y aguas, porque se van a ir, sobre todo este jugano, se van a ir de largas. Y fíjense bien, toda la cuestión periodística, toda la cuestión de comunicación social del estado de Guanajuato es manejada por una mafia. Una mafia. Hay una mafia, óiganlo bien, una mafia que parte del propio gobierno del estado de Guanajuato. Una mafia que parte de los partidos políticos, llámese PRI, llámese PAN, llámese Morena. Conforman una mafia absoluta. Algo parecido a lo que es un crimen organizado, porque al final de cuentas eso es. y fíjense cómo operan. Tienen, tienen en todo el estado varias regiones, tres o cuatro, que son controladas por un periodista o por una comunicadora o un comunicador social. Sí. Ajá. Y esos, esos son los que influyen, los que determinan en cada municipio quién va a ser el titular de comunicación social. ¿Tienen pruebas? Hablamos de seis años para atrás, con el siniestro y nefasto Julio Chan, que no es ni siquiera penganense y que duró los seis años del doctor Juan José García López y tres más a cargo de la dirección de comunicación social. Y que también cuando el doctor fue diputado local, también fue su comunicador de cabecera. Pero aquello es otra cosa, nos interesa la dirección de comunicación social. Y bueno, entonces, aparte de todo esto, en otros municipios también es la misma situación. Y quien impone al director de comunicación social, lo condiciona también a que le vas a dar publicidad a tal medio, a tal medio, a XXXXX. Así de sencillo. Miren, hay un comentario aquí que dice Alfredo Torres, Maribel, mis respetos para usted y Lili, pero sabes que los perfiles que están publicando cosas en contra del ayuntamiento actual, creo que sabes que es gente de Goyo. Son tres personas que están atrás de estos perfiles que es Julio, Ricardo, Marcos, sabemos que están haciendo todo el relajo, estimados están utilizando esto para defiar todo lo que se robó Goyo. y luego dice Richard López, no para nada, yo no necesito hacer algún perfil falso, la verdad así como dijo Maribel, yo lo que tengo a decir lo digo sin necesidad de esconderme. concuerdo con Richard López, yo concuerdo que él es una persona que siempre da la cara, entonces no creo que él esté detrás, él es bien tirador y sabe, maneja mucho los temas, estuvo en la administración pasada, entonces trae el contexto, pero siempre comenta desde su perfil. Igual nosotros mis hermanos necesitamos perfiles falso. Pero aquí también es esta parte de ¿por qué no se dice que ok, si les están tirando, ¿por qué también los equipos que tienen internos también están chingando? Porque yo he visto que hasta la una de la mañana todavía están sacándose cosas. Ahí está Socorrito Jiménez por evento. Y lo más grave es que los panistas que están ahorita derretidores tienen que dar la cara porque ellos se están alentando también en esa situación y no serán peteros, porque si quieren se los sacamos a su público. ¿Qué pasa? Ya están que supuestamente lo que decimos no se puede hacer para chocar el dinero, ya están haciendo lo que van a hacer otros Roberto Pérez para estar chingando como en la época de... Pero es que tenemos que partir desde este punto. Cuando se es servidor público y se es figura pública, obviamente te van a llover trancazos. Ajá. Pero tienes que estar neutral, tienes que ser una persona lo suficientemente madura para que también que no te... no te tumbe, no te marie y ser consciente de las acciones que vas a tomar siempre en beneficio de la ciudadanía, ya no nada más de tu cercanía, de tu equipo, sino es en torno a la ciudadanía. Y una de las cosas que es bien, bien importante, de verdad, es poner en cada dirección a personas respetables, con una trayectoria impecable y que tu director de comunicación social sea realmente una persona con visión y con deontología periodística que sepa manejar porque no nada más es la proyección del ayuntamiento, es la proyección de la imagen de quien nos está presidiendo. Exactamente. Y luego también la otra parte es que precisamente eso es lo que se debe de tener una madurez política. Pero ¿qué pinche madurez política van a tener si saben que hay sujetos bien nefastos acosadores de verdad y a fuerzas no los quieren enjaretar? Yo no voy a cobrar de verdad por subir material. Pagan por lo que yo sé hacer, por lo que valgo y aparte por tolerar ojetes. Aparte me van a pagar por tolerar ojetes. Les comentaba volviendo al tema de esa mafia en las direcciones de comunicación social. No, no se arranche ese nombre, ese nombre no es un planchito. Claro, y para todos vamos a leer. Vámonos a donde está el teje maneje fuerte, donde está esa demigración al gremio periodístico. A mí, a mí lo particular me duele, me reencarrona, me reenchila, ver a compañeras periodistas, a compañeras periodistas que traen mucha calidad, que traen mucho profesionalismo y que nos obligan. ¿Por qué? Porque no se muchen, porque no... No, miren, de verdad que ya ven que yo he calado a Solecito y ella, pues, la ayudo porque ella es una señora grande y ella como que busca, ¿no? ella vino, me dijo, oye, ¿vas a ir a la toma de protesta del alcalde de Péngamo? Sí, es que yo tengo que estar en Irapuato, le digo, mira Solecito, yo voy a estar en Péngamo pero también tengo que estar en Irapuato, si quieres te vas conmigo, me dice, ¿de verdad? Sí, ay, gracias, bueno, me la llevo, la vi con cuánto trabajo y con cuánto esmero hace ella, su labor periodística, no sé cuántos años tenga Solecito, alguno, sesenta y tanto, sesenta, pero, pero es de verdad una mujer que, que sabe a lo que se, ella sabe cómo puso a Goyo, ¿te acuerdas? Estaba así, Goyo, estaba bien enojado, o sea, en el segundo diforme de gobierno, en el Carabéu, le gozo el cítrico y la seguridad, no, pues lo acabo, le demoró, no, aquí está bien todo, sí, pues se ve, porque hay un muerto allá en Magallanes, entonces, bueno, da coraje, porque como dice mi papá, ella lleva toda su vida trabajando, hay periodistas que de verdad, hay otros compañeros que son de Salamanca, también bien movidos, ellos, así, los dos deditos, había otro, uno muy trajeadito, ¿cómo se llamaba? Ay, ay, ¿era de Irapuato? No, de Salamanca, de Salamanca, bueno, siempre le han perreado, o sea, han trabajado con esmero, siempre anteponiendo la vecina, Héctor, y pues resulta que el gobierno del estado dice, chinga, yo tengo TV4, y ahorita el director de TV4, chequenle por ahí el perfil, o sea, ni seguidores tienen, y ya está manejando un mundo de dinero que dice, wow, todo se queda entre ellos, todo el dinero se queda entre el moche de TV4 y el gobierno del estado, a mí alguna ocasión te preguntaron a ti, Camarillo, ¿cómo le hiciste para entrar a Irapuato? ¿Cómo le hiciste para entrar a Irapuato? Que se me había mochado, que si se me había mochado, porque hay una persona que se dedica a cobrar el moche, una persona de medios, que es la que hace su... No, y es que miren también, que ahorita le voy a dar un dato, pero déjale, les aclaro, ¿saben cómo le hizo Camarillo? Con su profesionalismo, simple y sencillamente se le presentó al alcalde electo en aquella ocasión y se armó la machaca. Con Lorena Alfaro, se armó la machaca y no tuvimos que andar dando mochas, porque son personas que tienen visión y saben a quién sí y a quién no. Pero bien, ¿a quién sí se lo padre? Yo supe que la alcaldesa de Irapuato es otra cosa, porque la señora desde joven no ha sido política y proviene de la familia con dinero. Ella no tenía cartas en mis chingaderas como otros casos que han sucedido, pero lo que quería hacer era yo ahorita recalcar que si están chingados con golpeteos, pues que le dan en cuenta los regidos del PAN. Y otra cosa muy importante, me metí ayer a sacar todas las auditorías que hay en el pasado y encontré una donde precisamente en comunicación le hicieron la interés de que por qué no habían... que la auditoría le hizo mención de que había 150 mil pesos a un supuesto medio que había realizado una acción que nunca realizó. Exacto. Entonces, esos 150 mil pesos se lo hubieran podido pagar cualquier compañero de los que se parten la madre en la tarde viniendo a los eventos como hoy que vinieron. ¿Ustedes creen que los pobres no vienen hoy a ver si va a haber algún tipo de participación? Sí, claro, pero pues miren, hay otra que se vio en el tema de comunicación social. ¿Se acuerdan cuando la famosa pandemia? Híjole, pues ¿qué creen? ¿qué creen? Que por obvias razones no hubo feria, pero la pinche feria se pagó, se le pagó al empresario, pero dice por ahí en cierta auditoría que hay una empresa radiofónica que se le dio dinero, pero el de comunicación social, pues realmente, pues ahorita les voy a buscar, por aquí traigo el tema y se los voy a ir mientras pueden empezar pero dices, o sea, pues ¿pa' dónde se fue? Se fue ¿pa' dónde el dinero de la feria que no se hizo pero que se, que están ahí cuatro milloncitos de pesos que se le dieron al empresario? Empieza su karma, si nosotros la matamos nueve, ellos la van a tener café. Yo recuerdo, yo recuerdo una cosa que hasta me cayó, hasta cierto punto chusco, pero también pues si me dio coraje ¿verdad? Porque en cierta ocasión unos compañeros periodistas de Ida 4 salen de la oficina o de la oficina de Ventura 30 y me acuerdo que traían una maldita y nos saludamos y todo. ¿Era más de un millón de pesos para ser exacto? Más de un millón de pesos lo que llevaban. Pues aquí también pago el pago de un convenio y ellos por querer decir, no digo que que nos pagaran, a ti ya te pagaron y no, pues apenas vengo a ver si nos van a cubrir las facturas que están pendientes porque ya tienen a ti los pesos y mi chica madre también pero así me llevo el compañero. Oiga, ¡ay, cabrón! Y eso, pues el pago del convenio y ya, 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 ya. Un millón de pesos. Pago era más de un millón de pesos. El licenciado Francisco Javier Pérez estaba de secretario en ese entonces, lo recuerdo bien. Era el secretario del ayuntamiento. El problema es que los compañeros iban presumiendo su lana pero, pues así como la presumieron la tuvieron que entregar al director del periódico. Sí, hay una barracera aquí. Sí. Lo que comentaba es que hemos platicado, ¿por qué no en dirección de, ¿cómo se llama? De comunicación social, ¿por qué no le dan la oportunidad a algún compañero que sea de aquí de la región? Pues de ver, miren, que como título, bueno, si es que no están esperando, a lo mejor no hay nombramiento todavía, porque están esperando las reglas del juego y que sean las magias de rima las que digan te voy a mandar a Milano. Así, a lo mejor por eso no hay una designación, por eso no se presentó el día de hoy. A lo mejor estoy mirando, Pero puede ser. Pero sí sería estupendo por el evento que el titular de esta dependencia fuese el periodista de venir aquí. Hay buenos, ahí está Juan Carlos Lugo Meléndez, ahí está Cheguita, mi compadre Cheguita Cervantes, Don Juanito Arriaga, ¿no? Don Juanito Arriaga. Sí, son tres buenos prospectos. Camarillo, no, Maribel, no. No, a mí me gusta cumplir, y sobre todo no nos gusta recibirlos, no somos empleados de la... A mí en la oficina nos da un tiempo pero yo no la quise por lo mismo porque es la información que implica y no, a mí me dicen algo y no, ya agarro el palo y no, la chica y no va a dejarlo. ahí está la situación, si por evento en la cuestión de las diputaciones ya tiene que haber un diputado del sector por evento de personas con capacidades diferentes, tiene que haber un diputado de la LGTB, tiene que haber un diputado de XX, pues entonces en comunicación social ¿por qué no debe de haber un comunicador o un periodista local? Y lo que hay que recalcar lo que estamos diciendo, si supuestamente esta administración va a ser, yo me sumo a lo que ellos dicen, no mentir, no robar, no caía, pero ahora nos vamos a sumar, pero vamos a decir todo, no en manos de la mente, yo también soy honesto, yo también no caigo, yo también, no, pues ahí, ahora ya no dice yo soy honesto, uno dice yo soy morena, mira que cabrones, pues no, así no va la cosa, no te enojes, no sé si tenemos comentarios, tenemos comentarios, sí, pedrosas, buenas noches, comandre, saludos compadre, Dios me lo bendiga, si son los tres juntos con el weyna, perdón, perdón, yo tengo que leer los comentarios, que era la nevota de Goyo que era su director de desarrollo social en los malos guandos, esos son los que cargan los perfiles falsos para defender a Goyo, a ver, que quede manifiesto, que yo, bueno, en el teléfono, acá estoy yo en otro show, en este se está transmitiendo, nos descargamos de somos nosotros en eso de madre, es un pinche de madre de ustedes, tráganse pelota, quítense las medias, arránquense la peluca, las narices, lo que quieran, a mí no me metan en sus escuagues de perfiles falsos porque yo se los digo de frente. Ahora, saquen después los pinches trapos, ahí está la factura de, ¿cuánto era la radiofusora? Ahí voy, la estoy buscando, a ver, enfócame, para que luego no digan que uno se chacharras, aquí tengo estos documentos que son auditorías que se le realizaron a la administración del doctor Juan José García López, tengo dos auditorías y en una pues especifican claramente lo de la supuesta donación de los camiones de basura que si se facturó y aquí está. Ah, sí. Está el tema que les digo de la feria que se le dio un buen dinero como cuatro millones de pesos al empresario y que dijo ya, regreso y nos hizo feria. Otra cosa, está lo de la radio difusora, está los de unos equipos celulares, computadoras que se le dieron a regidores. Que ahorita están en cargos de direcciones. Claro, claro. Hay auditorías en contra de mucha gente que acaba de entrar y se para el cuello y que presentaron a varios, pues yo no sé por qué pinche cara se muestran ante la gente si en el pasado se llevaron lo que quisieron. Es una burla. Hay muchas cosas que te quedas así de acá. Ahorita les voy a contar una burla. Sí, es que acuértale, yo busco. A ver, para que vean cómo está la burla. Es que son hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas el poste. Ven, contadles la mía para que vean nada más cómo de qué cariño estamos marcando aquí la cosa. Resulta que caché a una directora de estas de las maras y le caché una pinche movida. Entonces, voy con, porque ya les había contado un comité que estaba bien encabronado, era una comunidad que estaba bien encabronada y con los pelos en la mano y la fui a buscar. Entonces, la tipa, ¿qué cree que me dijo? Discúlpame, pero estoy muy ocupada y no tengo tiempo. Entonces, después, la tipa, ¿qué cree que hizo? Ahí lo han enseñado a las comunidades pobres, los están en chiquitos en descansos. Hoy fui a el Rosario acá para Marallanes es una comunidad bien jodida. ¿Qué pasa con los chiquitos pobres y cuando llegan y se fueran no se asoman en la puerta así, sacan el pescuezo y le corren aquí donde está su meditación. Pues así salió esta, sacó el pescuezo cuando me había dicho que no tenía tiempo y la que estaba cuidando que se va en chinga a decir al presidente que ya le había cachado la movida y que cree que todavía me dijo que se me ponía brava todavía que le había cachado su pinche tranza y la onda es que hoy se presenta esa como directora de una dirección como directora como directora y pasa la redundancia y se emociona Luis. No, pero es que voy a decir que ella en las otras administraciones causó unos perjuicios que hasta el día de hoy los estamos valideciendo nada más que la interés es que no sé si ha visto Betty la cara que la tenían en una pinche arrumbada en una oficina atrás así estaba esta pero esta se llama chanchullos que Betty cuando creaban hasta la hora la incomoda esta estaba peor entonces ahora sale muy digna a decir que va a hacer y volver pues ya le conozco sobre magia lo único que yo le pido a la alcaldesa es que le amarre las manos en esta porque tolerar ya no, tolerar no casi que es un diabético de las chingaderas que estaba haciendo ahora que me digan que es honesta que me digan y sabes quien eres porque te lo dije en tu cara entonces de que se trata eso no lo entiendo yo como ven bueno acuérdese acuérdese que la política es el arte más puro del refinamiento de la hipocresía pero yo respeto hasta los rateros miren le voy a decir porque hubo una hubo una regidora que me dijo yo si me vengo a chingar todo lo que yo pueda y que chingado y si quieres publicalo pues me cayó me cayó la boca como aquel gallito que dijo el presidente municipal allá de una ciudad si lo ve si lo ve pero nada más poquito no pues esta me cayó y ya que chingado le digo a mi con las que tengo problemas son las que como esta directora que se quiere hacer muy orgullosa de que de que como se llama de que puede tratar al ciudadano como le da su chingada gana y sabiendo todas las marranadas que están haciendo no es justo eso no lo puedo dar a mi Dios está bueno adora a Luis no es que fíjate que me digan no te puedo atender discúlpame pero estoy muy ocupada pero si fue de pinche chismosa allá con el presidente a decir lo que ya le había hecho la matada iba hasta con un sobre porque ahí llevaba todo el proyecto que hizo lo que hizo y te lo digo porque tú sabes quien eres ay pues sin nombres bueno encontré agarró de que ahora borró mi cuenta nueva pero al primer pinche arañada al erario luego las voy a quemar a ver quiero hacerles lectura quiero darle lectura a este uno de los cuáles que son muchísimas cosas y nos llevaríamos horas y horas y horas pero híjole bueno voy a darle si necesito porque hay muchos temas todavía si 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 dice primer pago de la feria de Pénkamo del 30 de abril al 10 de mayo del 2020 se le dio un reporte por 1.160.000 el segundo pago 2.320.000 el tercer pago 2.900.000 y todo esto nos dice que no es solventado porque no hay infactores es la onda que está pasando ahorita para que nuestro auditorio vea como es la situación precisamente ayer apenas empezó el análisis y iban a empezar a checar el periodo del 2023 porque es como un desfase de dos años entonces apenas a checarlo del 2023 pero todas las auditorías que a nosotros nos están llegando este la yin de Nayarit y dice por aquí Juanito Ríos ese chino trae un buen juego de adivinanza chino también nos quedaste marca acá con hielo nunca llegó ah si si cierto a ver por qué a ver lo que pasó fue que nos están llegando un chingo de auditorías y resulta que todos los responsables de esos tiempos de hacer esas chingaderas ser comparsas son los que ahorita van a estar de directores en ciertas direcciones o áreas de poder entonces ¿qué pasa? a nosotros nos llegan hacia las auditorías y sabemos que todos los problemas que están en su gran mayoría son generados por ellos mismos entonces ellos como mismos se van a dar un pinche balazo en el zapato por eso ahí yo también me sumo a los regidores a no callar a no mentir a decir todo como va porque si hay un hermano que dejó la administración pero con copartícipe de los que ahorita están en la administración porque no lo estoy diciendo yo lo están diciendo las auditorías un caso ahorita el que mencionaste la auditoría está mencionando que una de las maquinarias que se utiliza para la basura ni siquiera está este ni siquiera está ¿cómo se llama? a nombre del municipio está a nombre de un particular de un particular y no hay factura que avale o sea bueno otra cosa miren les voy a dar seguimiento a varios de los temas que no no fueron solventados en la administración correspondiente que no es la que está ahorita obviamente ahorita ellos van empezando dice evidencia documental de contrato de la feria de las que mencionaba no hay pero más sin embargo se le dio dinero al empresario y no hay una evidencia de contrato evidencia documental publicidad de la feria no solventada se le pagó publicidad a la ¿a ti te dieron algo por esa feria? ¿te pagaron publicidad? Julio ¿nos compraste publicidad para esa feria? porque aquí claramente en la auditoría dice que se compró publicidad para la feria y la feria no se hizo porque había pandemia y pues aquí dice la auditoría que no está solventado el tema a ver saca las pichas facturas no te hagas dice documentación de terreno espérate bueno voy a leer nada más los no solventados registro contable desde vengo y pago adjudicación y compra de camiones servicios personales mira fío fueron tan culos vieras de ver que pinches payasaras hicieron los directores ¿qué tienes que estar viendo? ¿qué? ah mira las que no me hizo si son de chinos vagatonas ¿sí? hasta eso cargaban una legalidad y te compras cualquier posible cuatro o cincuenta pesos que ni por la pinche vergüenza de hacer una factura pagaban en efectivo miren vamos a hacer esto bueno ya camarillo ya no quiere que los queme pero a lo que voy con esto amable auditorio que esto es acceso a la información y es una versión pública exacto ustedes pueden acceder van a salir pronto las de la administración del licenciado Omar Gregorio Mendoza en su momento en su momento también las vamos a analizar y vamos a tocar el tema una vez saliendo esta administración que acaba de entrar va a estar esta información también en versión pública y también la vamos a descargar y también le vamos a dar seguimiento ¿a qué me refiero con esto? si ustedes me permiten voy a mostrar un podcast que hice hace rato y yo para cerrar con mi participación y que se me hace un tema muy delicado ¿me puedes ayudar que me explique que me explique con un ching se les perdieron cinco vehículos oficiales pum desaparecieron se perdieron ¿sí? se perdieron ahí está el meme ¿cómo? quién sabe pero se perdieron pues yo puedo justificar de la camión de la basura ¿sabes por qué? porque uno no era dueño del municipio bueno pero había hay dos camionetas perdidas más aparte dos patrullas de seguridad pública a ver díganme ¿cómo chingados se te pierde este pinche microfonito? se me extrañan los lentes la chamarra un zapato en una pedra no sé allá en la feria de Pécamo que no se hizo pero no se te pierden cinco vehículos oficiales ojalá que la administración que acaba de entrar pues le mueva y los encuentre o a ver si no se llevan otros más no se pierden más o tú no mueras del municipio se le puso vamos a decir al nombre ¿quién está? la partura para que la gente vea es que es un chingo información bueno pues que camarillo participe porque nada más nos ven los diseñan cállense es que ¿saben qué? Mario de Toro estos muchachitos no aprenden decía doña Lupe en la película aquella de la ley de Noves hay un recorrito resulta que llega Juanito Vargas el presidente municipal de aquel pueblito pues a seguir extorsionando a doña Lupe que era la don de ahí del burguero en la película y llega con su constitución doña Lupe es que vengo a su grande aquí dice que voltea doña Lupe que le saca un machetote que le dice tú no aprendes ¿verdad cabrón? tú no aprendes ¿verdad cabrón? y hablaba que mi grandote ahí le dice échatelo y se lo descuenta y lo avienta el chiquero y así yo le voy a decir a estos dos muchachos ustedes no aprenden ¿verdad? no les voy a decir cabrones porque son no dicen y qué bien que sea que todo aflote aquí está la factura de Péjamo se entera de las marranadas que hace y luego dice Reincro ¿cómo pues si se afirma pruebas como que no pues sean claros ¿dónde están esos famosos caminos? pues pregúntale a los discípulos de Jardín pero a veces quién era el dueño si es el que el que no estaba ni a José no estaba ni siquiera facturando el municipio porque ya ven que anda una tipa una una diputada de la DINA que dijo que habían sido donados aquí está el documento está hasta las pruebas donde se pagó la dona y todo la auditoría dijo que esa esa unidad no fue donada fue comprada y que lo peor es que fue comprada con el dinero del municipio y aparte que se compruebe porque no está facturada a nombre del municipio sino de partículas el partícula se llama Rolando Alvarado Sánchez no sé quién sea son temas delicados son temas delicados pero que sin embargo ahí están las pruebas en cuanto a esto que tú haces referencia ya una vez que salga la auditoría de la administración que acaba de salir ahí va a aparecer que hubo un servidor público que al tomar cargo de cierta dirección dijo a mí me faltan estos camiones yo hago de manifiesto porque voy entrando y pues yo no me los llevo entonces agua porque todo va a aparecer en la auditoría así que en esta administración que está iniciando pues también llévense la recta porque pues si no soy yo la que busquen acceso a la información puede ser alguno de mis compañeros y ahí todo está pues por eso yo digo apelo a mis regidores actuales que no callar no mentir pero que le digan a la gente que si están estas problemáticas es porque este que ahorita tienen encargos públicos otra vez volviendo a la misma dinámica porque ahorita dicen que se quemó la casa pero los que le echaron la gasolina son los que ahorita están ¿por qué no los agarran? a ver tú cabrón estuviste en esta administración y tú hasta votaste a favor de que se chingaran esto ¿por qué no nos explicas qué pasó en ese tiempo? ah no ¿dónde está la transparencia de no caer no mentir y no sé qué más? a ver ¿por qué no lo dicen? no es que no vale reto satán bueno perdón pero usted no ve la retita linda no encuentro lo del cachetador a mi chichillo porque mire yo me la supe así que dijeron sean más estrictos no que anduyan cacheteando a los chiquillos los policías pero usted sacó la nota a ver pero ¿qué tema hay? cuando yo vi el reporte y le tomé una captura de pantalla pero voy a buscarlo subiste en allí a la noche ok así que aquí tomé captura de pantalla bueno mire se trata de lo siguiente de todas y todos ustedes estimado auditorio pues es conocido que dentro de los grupos electrónicos del grupo periodístico suroeste de Guanajuato tenemos varias secciones una de ellas es el reporte si lo avanza es el grupo sí es un grupo insuficiente es una columna en la cual todas y todos ustedes nos hacen favor pues de reportarnos sus quejas sus inquietudes en fin lo que ustedes tienen aquí pues ayer ayer precisamente llega ese reporte ciudadano a través del muro de Nesvier de inmediato pues le dimos la atención de vida e hice una descarga de borde borré borré los datos identificatorios de la persona que me lo remite así como la fotografía que cansa pues aquel mensaje aquí está hay un cachetado que le decía sí está está borrado miren ahí se puede apreciar bien subimos de inmediato a esta situación empezaron los comentarios pero previo déjenme comentarles el hecho el hecho de darle este espacio al público es precisamente para que el público de viva voz pueda manifestar sus inquietudes sus quejas etc pero aquí es bien importante que cuando nosotros checamos la autenticidad de el mensaje si nos gusta llevarlo hasta feliz de fin quiero agradecerle mucho a la madre de familia que me hizo favor de hacer su queja agradecerle ese valor civil que tuvo para contactarme y autorizarme a que subiera esta queja esta denuncia ciudadana rato después empezaron los comentarios algunos le comentaba que fuera derechos humanos etc etc yo me quise abstener de decirle a la señora a donde podía acudir hasta que ella pues por su propio monto por su propio inquietud pues investigara o X de rato me marca la señora verdad y me dice que la propia presidente municipal José Jardín Molina Florencia Valer pues la había contactado que le había dicho que iba a tomar cartas en el asunto esto bien en la mañana me vuelve a contactar la señora me comenta verdad que si puedo eliminar la comunicación por todo gusto desafortunadamente por políticas de Facebook hasta las 24 horas me es fácil de poder eliminar pero se acaban de cumplir todavía no lo he hecho porque pues tuvimos por ahí una cuestión familiar y luego para acá pero ahorita regresando a la oficina la desconectamos y me comenta que la propia alcaldesa le dijo que iba a tomar cartas en el asunto que iba la señora a tener un agudión con todo su personal y que terminando la atendía estaba tratando de comunicarnos con la señora ya no lo he conseguido para ver en qué quedó todo este medio de la solución la señora dijo que había encontrado la instancia adecuada pues a lo mejor y que mejor instancia que la propia ahí pues si a lo mejor en días de no hacer esto más grande de llegar a lo mejor a un consenso pero la no es la instancia adecuada no pero bueno en este caso la instancia adecuada es el ministerio la fiscalía del estado aquí aquí siempre lo hemos dicho tenemos tenemos una policía municipal a toda nueva para mí para mi criterio es la mejor policía municipal en todo el país pero también hay prietitos en la dos también siempre no es que en este tema también hay prietitos en el arroz y hay unos policías que son unos hijos de su prevenida madre de la ciudad inclusive conmigo hemos tenido confrontación con sus carlones pero eso no afecta ni debe de afectar la buena imagen de la corporación lo entero nuestros policías municipales son de lo mejor pero si puede haber uno o dos o tres aquí mi punto de vista si es que ya le dieron solución a la señora que tal que así ha decidido pues es que lo sucesivo no se vuelva de nuevo en todo momento cualquier autoridad debe de respetar los derechos humanos de cualquier persona más en tratándose de una criatura de una adolescente de una menor edad yo no veo el porqué a lo que te hago ahí está la imagen y se ve el cachetadón que trae todavía la criatura vuelvo a decirlo hasta ahorita nadie o menos nosotros no hemos tenido conocimiento de que alguien se haya pronunciado ya sobre alguna solución alguna respuesta a esta problema y yo le agradecería a la madre de familia que pues si me vuelva a contactar y me diga que quedaron porque de esto parte para que otras personas no vuelvan a pasar por la misma situación nosotros nuestro compromiso como periodistas es estar al pendiente de que pues no se vulneren no se vulneren los derechos de las y los penaltices tengo entendido que ahí vienen ya algunos operativos policiacos de tránsito etcétera y aquí lo primero lo es dar un parimex que se debe de hacer es respetar los derechos de la ciudad si bien es cierto se debe de aplicar la ley se debe de pues hacer que se respeten los reglamentos pero como dijera el gran romántico del PAN el expresidente municipal de Péjano el señor ingeniero Miguel García Gómez a quien le envió un fuerte abrazo él lo dijo cuando fue alcalde interino se debe de gobernar con firmeza pero también con torre de la misión así de sencillo de otro modo pues vamos a caer en un estado total estoy tratando de ver el video de poderlo reproducir nada más que bueno está un poquito comprimido pero voy a ahí está que se escucha un poco de el policía la historia es la alterna estamos haciendo las investigaciones de quien fue y eso es voy a tratar de ampliarlo pero no me da muy bien porque nosotros como se comprende y yo nuestro último que a ver somos ya estamos hablando de 154 mil habitantes son mis hijos yo les digo que los traten bien que no los mandanten porque ustedes están haciendo su chapa no anden cacheteando gente pero bueno ¿cuál es el tratenso? porque yo por ahí escuché un comentario donde supuestamente la alcalde hacía mención en donde posiblemente no eran los policías los que realizaron esa acción esa agresión en contra del menor de edad entonces que eso no era el consagro y el chiquillo está todo hinchado para ver el cachetano pero no hubo responsabilidad pero ¿a qué voy con esto? ojo ojo es una situación muy delicada por ser un menor de edad si de por sí ya la situación es complicada por mayor razón si se trata de un menor de edad otra cosa yo ya hace tiempo me había contactado con Sofía West para hacerle de conocimiento de las maldades que hacían los fespes le dije acá sus muchachos andan haciendo travesuras y hay temas muy delicados en relación a tortura y dulce no me atrevo a no aseverarlo porque realmente los afectados no quieren poner una denuncia pero si quieren que uno como medio haga este conocimiento público su su agresión de que fueron otra cosa y que este punto yo creo que tiene que tratarlo con finitas la alcalde estoy hablando que hay dos patrullas de la policía extraviadas y si una de esas patrullas anda haciendo pechoría con gente que no debería son suposiciones pues principalmente lo padre es que entrevistamos la policía web nos comentó que los municipios también son evaluados por sus buenas prácticas y tienen ciertos parámetros que si no cumplen pues con qué cara después el día de mañana pueden ir a ¿cómo se llama? a manifestar el equipo de gobierno entonces empiezan las cosas mal y también lo principal cuando pasa una situación de estas por eso se tiene que tener un profesional en el área de comunicación porque a ustedes los contactaron para ver que se trataba el tema o hasta que lo den en redes sociales hasta que lo den bueno yo yo tuve la invitación voy a si usted me permite bueno creo que no tiene no tiene caso darle seguimiento pero se hizo llegar al grupo bueno por aquí por aquí me lo doy dice invitación posteriormente bueno por ahí está la invitación ¿a qué? a ver lo ves es que estoy buscando es que estoy buscando permítanme por favor por aquí tiene que estar a ver el colectivo no 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 son los que hoy toman una invitación una invitación oficial a ver bueno bueno es una invitación oficial a la mañanera lo voy a lo revistir a otro celular para que ustedes lo puedan ver esa es la invitación oficial que me pasan el dato los datos entonces bueno a ver voy a pedir por favor de quienes estén detrás de cámaras que me ayuden esta es la invitación así llega tal cual invitación oficial a la mañanera me puedes ayudar dándole seguimiento Luis Raúl a ver y se ponen el presente además de saludarlos hacemos la invitación para que acompañen a la licenciada José Campi Molina Valver Presidenta Municipal de Benjamín que lleva a cabo su primera conferencia de prensa matutina mañanera este próximo viernes 18 de octubre del presente año las 7 a las 8 en la Ciudad de la Casa de Cultura de la Rueda Portal Zaragoza 34 para el gobierno municipal es valiosa su colaboración y asistencia ya que a través de sus medios informativos se reporta la cercanía con la ciudadanía e interactuamos en esta especie informativa y de coincidente para todos aquí el tema es que todavía no hay un director serio pero el presidente para empezar siempre sería querido esto mismo no había visto yo este documento pero estaba yo viendo a mis días amigos que diferentes opiniones inclusive gente de la propia administración manejan esto como la mañanera esto no es una mañanera aquí lo dice muy clarito es conferencia de prensa martellina y luego entran ah no si si lo manejan porque luego entre paréntesis le pone mañanera bueno esto es la rosa de Guadalupe para empezar igual igual de dramática me imagino porque desde que es mañanera pues ya saben a quién se la copiaron no el alcalde es más más temía no no se anda con para mí para mí es una rosa de Guadalupe no el alcalde no se anda con burradas no para mí es una rosa de Guadalupe desde el día de hoy desde el momento que le asignan el título de mañanera así de sencillo al pan y al vino lo real es esto hombre conferencia de prensa eso es lo correcto bueno pero hoy estuvo interesante porque fue la presentación de los directores que si me permiten ya para casi casi terminar el programa los ponemos ¿no? saludos compañero el próximo director de comunicación social vamos a colocar en primer término y creo que muy asertiva la decisión nadie mejor que su señora madre para ¿en quién más no confíes que en su mamá o sea en María Concepción Valver Rodríguez como la presidenta Teldir Benjam no y ah nuestra señora te mandó su salud Pedro Alberto ¿puedes añadirme? estamos a la orden a todo casi todo el ayuntamiento Pedro Alberto Arias Ávila Pedro 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 Rocio Castillo obras públicas paso sin ver a ver platicanos por qué estás enojado con Rocio paso sin ver nada más que por mi cuenta nueva pero ahí está Connie que me sorprenda con su trabajo ah la señora mi con Connie es muy trabajadora siempre ha sido una luchadora social desde que yo me acuerdo una vez recuerdo que se acercó a mí y este ella estaba buscando difusión porque estaba buscando ayuda para unos alumnos de bajos recursos ah ya son saludos estamos a la orden Pedro Alberto Arias el director del DIF paso sin ver Rocio Castillo con Rocio ella estuvo en la administración del licenciado Paco también estuvo en la administración del doctor ah todos son el que han estado antes estamos echando mentira a Carlos a Manuel Cancho desarrollo urbano el señor José Luis Díaz Navarro José Luis un saludo desarrollo agropecuario Luisa a los que sí quieren de cuántos atención a las juventudes Verónica Cabrera Paz oye por ahí Vero si te hacen llegar por aquí detrás de cámaras tenemos al Siri tenemos al Google son dos jóvenes que participan en en youth y de verdad que híjole son bien chameadores bien chameadores aterrizan proyectos en beneficio de la de la juventud y pues por ahí a lo mejor se estarán acercando a ahí a atención a las juventudes casa de la cultura diandra razo becerra tú me conoces no pero la mejor de las suertes miguel tapoya cardoso unidad de transparencia la tesorera municipal alma verónica gómez ayala quién estará detrás de ella no sé estaremos cuando salveremos con ella también servicios básicos que por cierto ya me mandaron un reporte me pidieron una foto de la encargada de servicios básicos yo se las envié y ellos me enviaron unas fotos y pues aguas a ver porque la tienes difícil en cuanto a está horrible está horrible se sacó la reja de ti eliberto desarrollo social eliberto morales torres he visto que lo han golpeado mucho en redes sociales la verdad no no sé quién sea no conozco su trayectoria o sea pero he visto que le han tupido se lo han tupido sabroso un saludo desarrollo económico a stefan y cecilia energía valver quién mejor que ella para un saludo y la mejor de la gente y bueno ahí está pues yo les tengo una sorpresa también a ver estamos en las capas vamos a ver a ver qué opinan a ver qué opinan ay le faltó Rosy González Rosy que puede decir algo falta perdón Rosy a ver vamos a ver Camarillo te debe detener porque no se me envió esa no te di yo qué creo que sí nos faltaron no a ver si faltó Rosy faltó faltaron 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 al menos faltó nuestro amigo todo mi barra de oficialía mayor sí ángel pero mira podemos hacer una segunda parte porque me han dicho porque me han dicho a mí que le han dicho a gente que regrese porque no hay gente que tenga la experiencia para algunas situaciones o ahí me no es sencillo es más fácil si no se tienen los conocimientos y el sentido común para hacer Regina también nos faltó Regina nos faltó Regina Rosita ángel y el de agua potable creo que fueron los que faltaron ahí les va ahora sí voy a poner aquí en la pantalla ¿ok? ajá ¿qué no me lo envié? ay cariño silencio ay se lo envié a Sandy ¿qué? Sandy te ando enviando sí es una ay sorry perdón ay pídale una disculpa todos mis contactos por favor perdón me equivoqué déjale mando un audio ay perdón me equivoqué de contacto sorry ya perdón ahora sí ya los tengo yo perdónenme ustedes es la emoción del día aquí está la señora Regina Regina un saludo Regina aquí está sabemos bien puesta la señora hace un buen trabajo agua potable en Santana Pacueco ¿es gente de volando? no de Jacobo Madríquez Rosa María Rosales Carcoya un saludo y atención a la mujer también por aquí está es mi locura es mi locura de las veces es un buen perfil de verdad es un buen perfil muy perecido oficialía mayor estoy feliz si nomás en la mirada se les ve te diré te diré ahí quiero responder muy bien y bueno hago una palabra de Ache y se hablemos pero yo les tengo más ocupada ay caray con suerte me voy a decir que ojo resulta que hubo una reunión y les damos las fotos y allá te la mandé una reunión de quién con quién no vayan atado en las fotos en las fiestas de putario ya ven que ahorita es tendencia en medios de comunicación pero también tiene mucho que ver con el tema de las elecciones en Estados Unidos no entonces eso arriba tú arriba tú yo también estoy yo les tengo un chisme de pura pobrecita de durmita rocha yo le estimo bueno no no le estimo pero le tengo apresa ah pues tampoco aprecio pero se le admira por la trayectoria que ella tiene en el ámbito político pero que me la hicieron menos en ir a cuatro ay por qué son nazis miren el día de la toma de protesta pues mi estimada yo no la tenía como tonta fuera de palacio municipal no le daban acceso y llevaba un grupito y decían unos entro yo y paso directo y Yulma se quedó así con que y esta chenga si va a entrar y yo no algo así lo sentimos no es cierto Yulma es broma pero entonces gritaron ay apoyamos a Yulma y dice Yulma ay no yo solamente vengo a apoyar a mi regidor no la dejaban entrar porque son así lo que pasa es que sí son bien feos que todos son en palacio municipal de Irapuato no dejaban entrar a Yulma pues ahí está mira que resulta que pues es el nuevo presidente del partido del movimiento ciudadano vengan cómo la ven ahora que vea Yulma no ha hecho un café con ella y le voy a decir que qué chingarata se está haciendo por eso no la dejaban entrar a la presidencia mira estas gráficas solamente y y este que porque supuestamente la la decisión que tocó cada candidato que fue a presidente y no ganó iba a ser el presidente del partido entonces ahí está la toma de protesta al parecer y oye todos esos costales cuántos serán para su casa pues porque así como la cosa suena ra escubidup papá pues así como se quedaba con los dineros de la campaña pues yo creo que los costales se van para su casa pues aquí lo más lamentable es que hay jóvenes muy emprendedores que ni siquiera les avisaron porque no les conviene para querer chingar ese dinero de la campaña que vengan entonces Yulma únicamente te decimos qué chingaderas estás haciendo porque este personaje se la asistió en la campaña en su casa no se acuerda que pasábamos y ahí estaba la guardia nacional todo el día porque todavía le dan esa posición si nunca trabajó pero pues en su salud lo hallaron mira como que está haciendo la toma en unos costales o chingadejas no tienen no pero porque no tienen mal como se portan y como como han sido mire qué vergüenza qué vergüenza mire ahí este de hecho de los que utilizan si te pueden dar hasta cáncer pero bueno veo que Yulma que anda muy movida ella sí pero que ponga los ojos sobrepénjanos y le vale madre que que los jóvenes no fueron avisados en este caso creo mucho mejor por fin Mayrita esa Mayrita como que bárbara es que no Mayra candidata diputada federal por Movimiento Ciudadano un perfilazo esto ya acá perdón pero Mayrita ni siquiera le anunciaron tampoco pues qué mal plan no qué mal plan pero qué está pasando arriba que no se fijan en lo de abajo ahorita le voy a tomar una voy a cortar de lo que estamos hablando aquí de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando aquí estamos viendo que Yulmita anda muy movida oigan yo creo que ya nos pasamos el puesto ya nos pasamos 12 minutos vámonos amigas amigos esto fue sobre la mesa entonces eres free y no morena o qué son puro free licenciado camarillo es el mismo free ah se refieren a los perfiles que presentaron como directores pues miren ahorita ya en estos tiempos mi estimado o estimada no sé qué sea pues ya ya todo es largo hombre yo siempre me he dicho por evento aquí en Péjano y hoy hoy siquiera Maribel siquiera el mismo cómo me la curo cómo me calcajeo de tanto hijo de su bebé en la madre que nos denostaba nos atacaba diciendo que eran de morena y hoy hoy queda demostrado que morena no existe en Péjano jamás ha existido a excepción reitero de dos o tres personas creo que el moreno más fuerte pues es el Zaragoza si el Gerardo Noronía de Péjano así le dice así le dice ahí no quiero les cuento una pero yo no fue mía que estaba Carlos Pérez y llega una compañera y que le dice y le dijo que le escuchaban hablando sobre un tema y le dijo la señora pues como yo digo una cosa dijo ¿a poco no? no tengo razón y que Javi le dijo no pues para que yo que no sí sí oigan oigan bueno el primer comentario y después se fue con Chile y el botín dice por la risa del chino ya sabíamos a quién se refería ¿y si te repostas con Luchas por López o no? el año y también hay que chequear bien por qué entran patrullas de fuerzas del Estado la verdad le echan a un bon es que son bien manchas licenciado Camarillo es el mismo PRI son puro PRI entonces son PRI y Morena es la voz del pueblo no vayan a decir que uno dice que son el PRI acá Camarillo pues él da su punto de vista yo digo pues que Moreno nomás hay uno que es el señor este Zaragoza de ahí en la pues PRI PRIAN PRIAN la verdad y todos esos que están atacando y que quién sabe qué que nosotros lo único que le puedo decir nosotros hasta ahorita tenemos muy buena comunicación y relación con la alcaldesa estamos aquí a la orden de lo que podamos apoyar para que el municipio siga adelante con lo que no hemos estado de acuerdo hasta cierto punto es con los elementos que nos hicieron cosas en el pasado y que ahorita se plantan como que son unas buenas personas y traen su cola nada más eso es el pequeño detalle colota y esto es a nivel nacional amigas amigos miren dice dice que por eso callados se ven bien monitos no creen que me van a callar no es que hicieron cosas feas desde los chiquitos se puede apreciar mucho mejor lo grande y si aquí en Péngamo estamos viendo esa situación es la misma situación a nivel nacional claro allá hay más morenitos verdad hay más morenitos que aquí pero en el grande lo que es el gobierno federal hay miles y miles de privistas de panistas de terroristas de vendeconotistas de movimiento ciudadano infiltrados la cosa pura inmaculada de Morena jamás ha existido yo siempre le he dicho no es un partido político chingado es un movimiento apenas para poder rotinar del partido político se necesitan como decía José Alfredo y Menes muchas muchas cosas esto fue no yo quiero allá para ir no híjole hay un tema que realmente es imperante que aborde es para mi corazón ahorita voy ya les regalo un chiclecito que resulta los árboles del jardín Ana María Gallara yo lo tengo que mencionar de verdad lo tengo que mencionar porque si esta administración va a entrar con todo hacer las cosas bien que las haga bien y que ponga gente preparada dentro de cada dependencia los árboles del jardín Ana María Gallara en la administración que acaba de terminar hubo regidores que le echaron muchas ganas para salvar los arbolitos ¿por qué? ¿por qué para salvarlos? porque los mismos comerciantes de los puestecitos van y le echan el agua con jabón agua volviendo de los tamales de los celos lo que usted quiera entonces eso afecta mucho a los árboles les lo secan lo secan les cae flagra y hubo una comisión de unos regidores y una regidora que si la voy a mencionar porque tiene su mérito es la ex regidora Rocío Rocío Cabrera que mis respetos para ella no la doblaron y no la doblaron y no la doblaron y no la doblaron y todavía la sueñan y todavía la sueñan entonces ella junto con este otro regidor de Morena ¿cómo se llamaba? Chuchi 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 Canchola 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 disculpe es que está ahorita ahí la bueno él ya ven que se cambiaron él también estuvo en esa comisión incluso fuera de dentro del fuera del erario ellos contrataron a una persona porque si mandaban traer una empresa especializada les cobraban 300 mil pesos sin químicos y sin nada nada más por el análisis ellos consiguieron a alguien que les costó todo total 30 mil pesos de su bolsa de ellos ya con químicos y todo el tratamiento y lograron salvar árboles eso no fue cosa de que la administración de licenciado o yo lo haya hecho no lo hicieron por iniciativa propia estos regidores que estoy mencionando y ya cuando termina la administración ellos dejan de verdad las indicaciones a la administración que acaba de entrar de cómo deben ser tratados qué es lo que se les debe dar el mantenimiento y desafortunadamente pues ni lo han leído y lo que dijiste ahorita también muy importante que la gente cuide los árboles porque de lo que nos dimos cuenta es que también el mercado tiene que estar muy al pendiente porque uno de los factores que hicieron que se secaran los árboles es que les echaban agua caliente de lo que venden entonces qué poca madre porque ese fue uno de los factores que hicieron que se secaran los árboles ¿por qué no lo tiraron en alguna cola o sea y lo iban a echar a los árbolitos pensaron que a lo mejor les sirvió de fertilizante hijo de con qué orgullo con qué grandeza decimos el jardín de Benjam más y claro si puedes pero qué cuidado pues un exhortamiento a nivel chino pues ya ahora sí que directo a la presidenta municipal para que tomen cartas en esa situación ¿por quién es el encargado de medio ambiente? Javier Pérez Javier Pérez a ver mi Javi a ver mi chico que no trae que como digo una cosa digo otra a ver mi Javi pongale atención a eso mi rey pongale atención para los penjamentos es muy emblemático nuestro jardín entonces si tanto la comisión ahorita del medio ambiente no se ha encargado de leer ese tema de cuáles fueron las recomendaciones que se dejaron para salvaguardar estos árbolitos ya lo que es parques y jardines ya fue y los tasajeó incluso tenían o sea tenían indicaciones de cómo podarlos no pues ya trajeron entonces habla un tema importantísimo que es de vital importancia y no las babosadas que están haciendo algunos no han dicho que no hayan ni que subir a redes que esto es el que le abon a la gente eso le vale madre no son carismáticos no tienen gracia aquí de lo que se trata es lo que le importa a la gente a mi me importa el jardín no lo que la gente nos pide que hablemos del tema de los salarios porque ya hasta el jardín se dice que se está en 25 pero ¿cómo que han salido ustedes? pues si hay dolor hay impotencia coraje inclusive entre algunos de los servidores públicos los tránsitos los tránsitos dicen bueno pues también pues que nos aumenten y tienen razón pero eso lo dejamos para el siguiente porque si ya estoy viendo allá los desoperadores no y luego dice Juanito Ríos el jardín de Pénjamo es un gran mercado con grandes jardines jardineras el comercio se adornió de dicho espacio ya valió con Gavier Pérez y su plajica Sandra Serrano que Javier pues el chiste que por favor ¿quién más está en esa comisión? aparte de Javier Pérez ¿tú sabes? no ah de medio ambiente no no tengo tanta verdad porque yo nada más sé que fue que fue licenciado Javier Pérez o sea quien más esté que se sube yo pienso que si es una una comisión de mucha relevancia y más en hoy en día porque algo que muchísimo se presumió con el gobierno de Burtó Juan José García con el gobierno de Goyo incluso nosotros lo tomamos para la recamencia del año en Parque Línea ah fíjate que ahorita es que tenemos muchos temas espérate me salió a la mente porque varios gente que vive en el GEN en el Mero Mero Centro no sé ¿cuándo fue en los 70 que se usó la tubería pero la tubería es de asbesto y provoca cáncer fue un poco más entonces fue en el 68 entonces estaba el presidente José García 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 pues todo el sistema de redes del magia del pavimento todavía por ahí en los años 70 no en el 69 todavía ahí el lado norte sí el lado norte de lo que era de lo que es el jardín Ana María Gallera y todo eso todavía estaba es que dicen que han hecho checaro que esas tuberías como tienen asbesto exactamente cancerígeno y nunca se han cambiado antes que se haga un estudio a ver si realmente puede estar ocasionante que la gente se llegue a enfermar por toda esa tubería que está en el Mero Mero Centro pero pues ya son temas de foro que le tocaran pues sí mira fueron tan de buena calidad tan de buena calidad que todavía están si ustedes se fijan hay un pavimento del lado norte de la Marina María Gallera no, 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 no miento miento miento, miento no, eso se rehabilitó el tiempo lo que dijeron que a todos no, no, no eso fue sobre la mesa amigas, amigos buenas noches